hola chicos y chicas qué tal cómo estáis espero que estéis súper bien porque hoy vengo a traeros ya no me lo puedo creer que haya pasado un año toda la información de las rebajas del 11 del 11 de aliexpress para que podáis aprovechar los mejores descuentos las mejores promociones todos los cupones os lo voy a contar todo 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 en este vídeo de hoy así que no te lo pierdas que empezamos vamos allá abajo en la cajita de información os voy a dejar un enlace a la página principal de descuentos de aliexpress y me vais a decir pero si aún no estamos a día 11 pues no pasa nada pasa nada porque ya sabemos los descuentos que va a haber el 11 del 11 y esto es muy importante porque lo que debemos de hacer no solamente para aprovechar todos los descuentos sino para poder pillar todos los productos que queremos es entrar en la página que os he dejado abajo seleccionar todos los artículos que vais a querer comprar el día 11 meterlos todos en la cesta y posteriormente añadir todos los cupones para no perderos ninguno y poderos llevar todos los productos al mejor precio posible por si no lo sabéis si entráis el mismo día 11 y empezáis a añadir ese día cosas al carrito aparte de que la web se puede colapsar y puede ir todo muy lento o directamente que no funcione o que un producto se agote y os quedéis con las ganas de comprarlo aparte de eso los cupones son limitados con lo que cuando se hayan acabado no se pueden aplicar así que si vosotros tenéis ya todas las cositas en el carrito que queréis comprar más los cupones activados ese día solamente vais a tener que entrar darle a comprar darle a pagar y ya está os lleváis el mejor precio de aliexpress si os parece yo tenía que compartir esto con todos mis potilover ese truco de almendruco para que salga todo barato tengo que compartirlo con todos mis potilover bueno chicos y chicas no solamente quería compartir con vosotros este truco los cupones absolutamente todo para el día 11 del 11 también vais a tener otro vídeo en mi canal donde os voy a publicar todos los cupones y bueno como habéis visto en el título del vídeo no solamente quería contaros los trucos para comprar lo más barato posible en aliexpress sino que también quería aprovechar este vídeo para recomendaros regalos especiales y originales para estas navidades y que podáis aprovechar al máximo estos descuentos para ahorraros lo máximo posible así que quedaros conmigo que os voy a enseñar cosas súper súper chulas en menudo momento os voy a recomendar un smartwatch cuando yo ahora mismo no llevo el mío puesto porque está cargando y credibilidad voy a tener ninguna bueno si no me creéis he pensado que podéis mirar algún vídeo anterior del canal porque lo llevo prácticamente siempre puesto y es que a mí me encanta mi smartwatch yo tengo una más fit la marca xiaomi y me encanta funciona súper bien y bueno durante este 11 del 11 vais a tener rebajado este que os dejo aquí que es el mi watch lite por solamente 39 euros por cierto todos los precios todos los voy a dejar abajo en la cajita de información pero tenéis que tener en cuenta que es el precio que yo estoy viendo ahora mismo en el momento en que estoy subiendo el vídeo que puede ser que a lo largo de los días a medida que se acerque el 11 del 11 ese precio cambie no es un precio definitivo y bueno tiene pantalla tft podéis ponerle hasta mil fondos diferentes quieres aficionado o aficionada al deporte te va a encantar porque tiene 11 modos diferentes de fitness se puede sumergir hasta 50 metros y resiste hasta 5 atmósferas de presión y por supuesto también supervisa el sueño mide la frecuencia cardíaca la respiración y te da tus datos de salud diarios y bueno por si todo esto fuera poco tiene una batería de hasta 9 días de duración muchísimo y por supuesto puedes hacer funciones que te van a facilitar la vida como leer un whatsapp o colgar o descolgar una llamada además podéis elegir la correa en cinco tonos diferentes me parece un reloj muy chulo y desde luego la relación calidad precio que tiene es brutal en aliexpress está lleno de relojes digitales pero a este precio es muy difícil encontrar un reloj que sea de una marca reconocida como es xiaomi así que creo que es una oportunidad fantástica y desde luego un súper regalo para estas navidades y bueno lo que os voy a enseñar ahora es una preciosidad de aire retro y es este pedazo de tocadiscos no me digáis que no es un regalo original con esto sorprendes a cualquiera y además es precioso y lo que me gusta muchísimo es que no solamente reproduce discos de vinilo sino que también podéis ponerle un usb reproducen mp3 es bluetooth y también podéis ponerle una tarjeta sd de memoria con canciones cargadas lo tenéis disponible en dos tonalidades diferentes me gusta muchísimo es de la marca create lo podéis cerrar y ocupa poquito espacio y el precio no es nada disparatado para ser un tocadiscos así que está súper bien otro producto que también va a estar rebajado este 11 del 11 y que tenía sí o sí que mencionaros lo no es un regalo exactamente súper original pero si queréis hacerle un regalo a vuestra chica creo que es uno de los mejores regalos que le podéis hacer esta navidad sobre todo si tiene problemas de cabello encrespado o demasiado rebelde y rizado y bueno os voy a hablar de esta plancha de aquí de la que os hice una review completa en el canal que os la voy a dejar por aquí arriba por si no lo habéis visto esta es la plancha pro steam de vapor de la marca bellísima personalmente creo que es la mejor plancha de vapor que hay en el mercado relación calidad precio tenéis por ejemplo la steam pot de l'oreal pero que cuesta 260 270 euros muchísimo dinero y los resultados no son mejores que con esta plancha deja el cabello precioso deja unas ondas también preciosas me gusta muchísimo yo la utilizo sobre todo los días que hace humedad y quiero que me aguante el pelo o simplemente mirar como ahora que tengo por aquí arriba un poquito de encrespamiento pues nada me paso esta plancha y me quita el 90% de verdad es una pasada de plancha y no podéis dejar pasar esta oportunidad porque no la vais a encontrar más barata en todo el año así que merece muchísimo la pena pero mucho se ha hablado en este canal de los masajeadores faciales y bueno no podía no hablaros de este chollo porque este masajeador facial siete en uno va a estar rebajado entre los 16 y los 20 euros aproximadamente o sea súper súper barato es un aparato que cuenta con la tecnología ms con radiofrecuencia con electro poración mesoterapia es decir con todas las últimas técnicas y tecnología para luchar contra el envejecimiento de la piel contra las arrugas os hice un vídeo en el canal hablando de dispositivos faciales de las funciones que tienen para qué sirve cada una de ellas los dispositivos que os recomendaba de aliexpress que si estáis pensando en compraros algún tipo de aparato que ayude contra las arrugas que os ayude por ejemplo para que los tratamientos sean más efectivos en ese vídeo os expliqué un montón de cosas así que si os interesa os lo dejo también por aquí arriba por si lo queréis ver y por supuesto los productos que os enseñé en ese vídeo también los podéis comprar todos en aliexpress así que es una muy buena oportunidad ahora para el 11 del 11 haceros con alguno de ellos realmente pienso que es una inversión en vuestra piel y en vuestro futuro y todo lo que sea retrasar el envejecimiento son tratamientos que posteriormente vais a ahorrar o como mínimo retrasarlos en el tiempo la verdad es que tengo unos cuantos aparatos de aliexpress tanto corporales como faciales y me gustan todos creo que tienen muy buena calidad que funcionan muy bien y que realmente cumplen con su función así que apúntate este y sobre todo échale un vistazo a los dispositivos faciales también de la marca in face que a mí me encantan funcionan súper bien también os he hablado de ellos en el canal tanto si es un auto regalo como si es para regalar creo que también es un regalo que puede gustar mucho y sobre todo súper original y que nadie se espera de eso se trata de sorprender oh my god toma mi vida tu regalo de navidad pero como me regalas esto no me lo creo es esto que cosa más rara para qué sirve cariño es que verás es un aparato para mejorar la piel con el paso de los años me estás llamando vieja no cariño pero yo pensaba que como te echas tantos potingues en la cara que te iba a encantar la madre que ya te digo yo rogelio que esta noche duermes en la calle no te ha gustado cariño voy a matar a esa youtube de los dispositivos de belleza que además es una novedad de los últimos años de hecho yo tengo uno desde hace más o menos tres años pero hace cinco años atrás estos dispositivos no existían son los cepillos dentales sónicos y sé que habrá gente que no habrá oído hablar de ellos en su vida bueno os quiero hacer un vídeo exclusivamente hablando de dispositivos dentales de aliexpress porque de verdad que nadie después tenemos auténticas joyas para nuestros dientes y que muchas veces nos pasan desapercibidas y ni lo sabemos y es increíble porque de verdad que hay cosas espectaculares y bueno una de ellas es este cepillo sónico que os dejo por aquí cepillos dentales hay de tres tipos el manual que ya lo conocemos todos el eléctrico y luego el sónico la diferencia entre el eléctrico y el sónico es que el eléctrico normalmente empieza a rotar o empieza a hacer movimientos laterales pero en general va por movimientos en cambio el sónico va por ultrasonidos entonces no solamente vibra sino que también emite unos ultrasonidos que van arrancando poquito a poquito la placa que hay en los dientes por tanto son bastante más efectivos que los eléctricos aunque pueda parecer lo contrario pero no y realmente han revolucionado el mercado de hecho uno de los cepillos sónicos más famosos que hay es el que yo tengo es el de la marca silken pero cuesta un dineral y en general hay muchos que cuestan un dineral y hoy en día al principio cuando salieron cuando yo me lo compré sí que necesitabas gastarte 200 300 euros para tener un cepillo así pero ahora ya no y de hecho el que yo tengo de verdad que no es mejor que este de aliexpress por un precio muchísimo pero muchísimo menor y vais a flipar con el precio cuando lo veáis pero es que realmente es así y por eso creo que si no tenéis un cepillo sónico merece muchísimo la pena que aprovechéis este 11 del 11 para haceros con uno porque no podéis haceros mejor regalo para vuestros dientes es un regalo que sirve para cualquier persona y siempre va a ser un regalazo y tenéis la opción de comprarlo suelto o con cepillos intercambiables también además está disponible en tres colores diferentes y bueno vais a flipar con lo que os voy a enseñar ahora porque también existe la termo mix de aliexpress y es de la marca create y es una pasada de termo mix y atención porque en otras promociones que ha habido a lo largo del año en aliexpress hay gente que se ha llevado este robot de cocina por solamente 130 140 150 euros un soñazo y por supuesto cuenta con todas las funciones que cuenta cualquier robot de cocina como puede ser el mambo de secotec o la propia termo mix cuenta también con un recipiente aparte de vapor por supuesto con ella puedes hacer de todos todo en uno equivale a una batidora vaporera picadora báscula de cocina termo sartén olla de cocción batidora de repostería arrocera amasadora trituradora rallador molinillo de café y yogurtera y además aparte te regalan dos vasos portátiles para llevar batidos casi nada yo no la compraré porque hace un par de años compré el mambo de secotec que por cierto también lo tendréis disponible en aliexpress durante el 11 del 11 también rebajado y personalmente me encanta la mambo es verdad que no tiene pantalla a color no puedes hacer quizás tan sencilla la forma de cocinar es muy sencilla también pero no tanto pero a mí me gusta muchísimo cómo funciona y cómo me va súper bien pues tampoco necesito cambiarla obviamente el día que se estropee así que quizás mire esta alternativa pero de momento yo estoy muy contenta también con la mambo y sí que es verdad que un robo de cocina te cambia la vida hay mucha gente que piensa que como sabe cocinar no necesita un robo de cocina pero es que realmente te facilita un montón de tareas y te ayuda un montón así que creo que sí que merece la pena y creo que va a ser una rebaja de este 11 del 11 que si no tenéis robot de cocina no os lo podéis perder de verdad os lo digo una pasada y por último y para terminar con este vídeo otro regalo súper original que también tendréis promocionado este 11 del 11 es esta máquina de algodón de azúcar no me digáis que no es una monada no me digáis que no es un regalo también súper especial me parece precioso para regalar porque es algo que nadie se espera y además si no tienes este tipo de máquinas no puedes hacer algodón de azúcar en casa sobre todo sea la persona a la que se lo vas a regalar tiene niños o si lo quieres comprar para tu casa creo que es una opción excelente y sobre todo a muy buen precio y bueno chicos y chicas por supuesto aparte de todos los productos que os he enseñado en este vídeo vais a tener miles de artículos rebajados durante el 11 del 11 de aliexpress espero que aprovechéis estas rebajas son las mejores que tiene aliexpress en todo el año y eso que va haciendo promociones pero no hay ninguna como el 11 del 11 por si no lo sabéis este día es como el black friday de aliexpress y bueno tienen auténticos auténticos chollazos y lo mejor de todo es que encima nos podemos enterar antes de qué cosas van a estar promocionadas y a qué precio o sea esto realmente es increíble así que espero que lo aprovechéis que aprovechéis el enlace que os dejo abajo en la cajita de info os dejo también todos los enlaces a todos los productos que os he enseñado en este vídeo contadme por favor qué producto os ha gustado más de todos los que os he enseñado con qué cosas vais a pecar qué cosas tenéis claras que vais a comprar ese día y también por supuesto recomendadme abajo en la cajita de comentarios qué productos me recomendáis que compre yo me interesa absolutamente todo cualquier cosa que me queráis recomendar que creáis que vale la pena comprar en aliexpress contadmelo por favor abajo y nada chicos y chicas si sois nuevos o nuevas en este canal espero que os quedéis por aquí que os suscribáis al canal si queréis enteraros de todos los chollos ofertas cupones etcétera que haya en aliexpress quédate no te puedes ir suscríbete al canal y si no sois nuevos gracias por verme un día más espero que aprovechéis todos los descuentos espero ayudaros en vuestras compras y ayudaros a ahorrar lo máximo posible y nada chicos y chicas os mando desde aquí un millón de besos muy buenas compras hasta luego